La voz autorizada del príncipe, barricuadona Ruegas por el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado ¿Por qué jurabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía Dejas correr el tiempo, no, no, no No te das cuenta que no da una vida entera ¿Por qué he sufrido? ¿Por qué jurabas entonces que me querías? Haciendo de esta mi vida una fantasía Si yo quiero, no me quiere, no me quiere, no me quiero, no me quiere Si no me toco solo mía, no me estaré en gota niña todavía Si yo quiero, no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere Si yo quiero, no me quiere, no me quiere, no me quiere Si yo quiero, no me quiere, 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 no me wanta niña todavía Yo quiero comer que de nuevo, que de nuevo me ve, yuca, cerro. No, 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 no. Así es su cara, así es su cara, Juan Antonio, gracias. Lo bueno que de todos te ríes, compadre, lo bueno que de todos te ríes, más rato te vas a rir más. Ahora, ahora, cuando te duermas. No, 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 no. Aleixandra, pamplona, feliz cumpleaños Rubí, para la Marina Michita Rubí, Rubí. Me obligaste a buscar, refugio en otros brazos Me enseñaste a ver el color de otro color Aunque creas que por fin te he sufrido No mereces ni castigo ni perdón Ya mis noches se han ido con el viento Y mis días se han ido con el sol No, ya no, ya no será muy tarde ¿Qué has hecho? Refugio a ver, refugio a ver tu brazo No, ya 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 no Refugia, refugia en tu brazo, fueron gritos los que nunca te escuchó. Refugia, refugia en tu brazo, me pedían con delito dolor. Lo bueno que la saco así, así sea, inconscientemente, Perito la comercial, ahora, Perito, las gallegas, sabor. Echina Guante, Echina Ruiz, Chinita, feliz cumpleaños, Marquitos, Salud, Salud, Salud. No hace falta que me diga, si en tus ojos eres, pero Carlos, la triste historia de ese amor, que poco a poco es, pero Carlos. Si dices que te vas, ya que más puedo hacer, aquí me quedaré, esperando un nuevo querer. Si dices que te vas, ya que más puedo hacer, aquí me quedaré, esperando un nuevo querer. Adiós amor, llorando orejas a mi corazón, por lo que hace yo no guardo rencor, aunque tú creas que te seguiré, déjame tuyo y eso no lo haré. Adiós amor, llorando orejas a mi corazón, por lo que hace yo no guardo rencor, adiós amor. Adiós amor, llorando orejas a mi corazón, por lo que hace yo no guardo rencor, adiós amor. Adiós amor, llorando orejas a mi corazón, por lo que hace yo no guardo rencor, adiós amor. Adiós amor, llorando orejas a mi corazón, por lo que hace yo no guardo rencor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, llorando orejas a mi corazón, adiós amor. El sol 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 El sol